Te invito a que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y si tú analizas la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento prácticamente, siempre hay divisiones entre hermanos. José y sus hermanos. Jacob y su hermano Esaú. Así un sinfín de historias. También tenemos a los hijos de David, que entre ellos hubo problemas. Absalón. Amón. Caín se convirtió en el primer asesino cuando mató a su hermana Abel porque su ofrenda fue agradable a Dios y no la de él. El Señor habló con Caín cuando vio las intenciones que él tenía en contra de su hermano y le dijo unas palabras que me gustaría que tú y yo reflexionáramos en este día. Le dijo que el pecado está a la puerta. Es decir, que Satanás siempre busca una oportunidad para hacernos caer en pecado. Siempre buscará una oportunidad para destruir nuestra vida y la de nuestra familia. El Señor le dijo que aunque el pecado está a la puerta, nosotros podemos enseñorearnos de él. Es decir, que nosotros podemos decidir si dejamos entrar el pecado en nuestra vida. Si le podemos dar lugar a Satanás para entrar a destruirnos. Caín abrió puertas en su vida. Dejó que Satanás entrara en su vida. Me gustaría que reflexionáramos en esas puertas que Satanás encuentra en nuestra vida para destruirnos. Puertas que nosotros dejamos abiertas. Puertas que nos llevan a cometer pecados aún en contra de nuestra propia familia. Hay una primera puerta que Caín abrió. Fue la envidia. Si vemos en el contexto, podemos ver que Caín mató a su hermana Abel por la envidia que sintió porque su ofrenda agradó a Dios y la de él no. Dice la palabra que su semblante decayó. Es decir, aún exteriormente podía notarse la molestia de Caín por la bendición recibida por Abel, su hermano. Cuidado con dejar abierta esta puerta de la envidia. Envidiar a otros hermanos que tienen cargos, que tienen ministerios. Envidiar a otras personas que les va bien en la vida. ¿Qué es la envidia? Si buscas en internet el significado de envidia, este es el resultado. Este es el significado de qué es la envidia. La envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro. Sea en bienes, cualidades. Es decir, que es la tristeza por el bien ajeno. Muchos de los pleitos que hoy en día hay en la familia son motivados por la envidia entre hermanos. Muchas familias están siendo golpeadas, azotadas por Satanás porque le han dado cabida los corazones llenos de envidia. Envidiamos lo que otros tienen. En una familia no debería de molestarnos el éxito de nuestros hermanos o nuestros familiares. Aún entre esposos muchas veces hay envidia entre ellos por las bendiciones que la esposa o el esposo reciben. Nosotros como hijos de Dios, el mismo Señor nos manda a gozarnos con los que se gozan. Que un hermano reciba bendiciones para nosotros tiene que servir de gozo, de bendición. Alegrarnos por ese hermano que está recibiendo bendición de parte de Dios. Pero últimamente la envidia está dentro de nosotros. La envidia está entrando en la familia, en el hogar. La envidia está entrando en la iglesia. Y vemos que un hermano que lleva poco tiempo en el Señor, vemos cómo va ascendiendo. Vemos cómo el Señor le va bendiciendo. Vemos cómo el hombre va bendiciendo su trabajo. Y nosotros que a lo mejor que llevamos muchos años sirviendo a Dios no recibimos esa bendición. Surge la envidia, los celos amargos. Nosotros debemos alegrarnos de corazón por las bendiciones que Dios le da a nuestros hermanos. Muchas veces nosotros nos alegramos de lo malo que ocurre en la vida de nuestros prójimos. Nos alegramos de que las cosas le vayan mal a los hermanos. Si eres un envidioso con tu familia, en la iglesia, en tu ministerio, jamás vas a vivir feliz porque la envidia te carcome por dentro. Proverbios capítulo 14, verso 30. Vamos a leer este versículo, muy conocido también. El corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es la carcoma de los huesos. Hoy llamada la osteoporosis. Es silenciosa, daña sin que podamos darnos cuenta hasta que los huesos se quiebran. Se vuelven débiles, frágiles. Así es la envidia. Es silenciosa. Empieza en el corazón y destruye todo. Destruye nuestra vida. Destruye nuestras relaciones familiares. Eso es lo que produce la envidia. Y Caín abrió esta puerta. Abrió la puerta de la envidia. Pero no solo abrió esta puerta. Abrió otras más. Los ojos altivos, como dice Proverbios capítulo 30, verso 13. Cuando uno habla de ojos altivos, parece a simple vista que no es algo que pueda causar tanto daño a la familia. Que no es algo que Satanás lo utilice como una puerta para destruir la familia. Pero la palabra de Dios nos dice claramente por qué nosotros, como hijos de Dios, no debemos permitir los ojos altivos. De hecho, dice la palabra, los ojos altivos los aborrece Dios. Los ojos altivos son pecado. Tenemos que comprender que si Dios aborrece los ojos altivos porque son pecado, eso es porque viene de un corazón influenciado por el enemigo, por medio del orgullo, por medio de la soberbia. Miramos por encima del hombro a los demás. ¿Pero qué significa ojos altivos? Ojos altivos significa mirar con menosprecio. Es sentirse superior a los demás. Es ver de menos a las personas y nosotros querernos más que esas personas. Lo triste es que esto se produce en la familia. Los ojos altivos se manifiestan de muchas formas. Por ejemplo, los hijos que menosprecian a sus padres cuando envejecen. Los hijos que menosprecian a sus padres por los errores que ellos cometieron en sus vidas. Hijos que menosprecian a sus padres cuando se han superado en la vida. Personas que menosprecian a sus hermanos que no han logrado superarse la vida así como ellos lo han logrado. A lo mejor porque no tienen un buen salario o porque no tienen títulos académicos. Lo bueno de todo esto, ¿sabes qué es? Es que Dios se encarga de bajar los ojos altivos, de humillar al que se cree superior. El Señor humilla al que se ensalza y ensalza al que se humilla. Caín abrió esta puerta, de los ojos altivos, de creerse superior a su hermano. La tercera puerta que abrió Caín fue las palabras. ¿Sabes que las palabras hieren? ¿Sabes que las palabras pueden matar? La lengua la podemos usar para hablar palabras de bendición o maldición. Palabras que pueden destruir un testimonio, una vida. Palabras que pueden herir y destruir una familia. Nuestra lengua puede ser instrumento de bendición o puede ser instrumento de maldición. Y como dice Santiago, capítulo 3, verso 5 en adelante, habla de la lengua. Esos versículos, te invito a que los leas. Esos versículos nos dicen que nuestra lengua es todo un mundo de maldad que es inflamada por el infierno. Nuestra lengua puede servir como una puerta para el enemigo en nuestro hogar cuando nuestra familia nos oye adorando a Dios en la iglesia. Y luego en casa, a lo mejor, lo que sale por nuestra boca es todo lo contrario. Nos oyen diciendo palabras vulgares, ofendiendo, humillando, ultrajando. Ven como la misma lengua con la que adoramos a Dios en la iglesia, luego en casa es otra lengua diferente. Palabras que hieren, palabras que matan. El problema no es nuestra lengua directamente, sino nuestro corazón. Ahí radica el problema de la lengua. En el corazón. Ahí es donde empiezan las guerras. Ahí es donde empiezan a surgir las cosas malas. En el corazón. Es en el corazón donde empiezan las guerras. Es en el corazón donde empiezan a nacer estos sentimientos. Si nuestro corazón está lleno de maldad, de amargura, de resentimientos, de carnalidad, de eso hablará nuestra lengua. Nuestras palabras pueden ser como golpes mortales para el corazón, para la mente de los hijos, de nuestra pareja, o pueden ser como medicina para su corazón por medio del consuelo, del ánimo que les damos. En todo momento nuestras palabras tienen que reflejar la gracia y el amor de Dios en nuestra vida. Hablen siempre de cosas buenas. Díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. ¿Qué palabras salieron de la boca de Caín cuando estuvo en ese momento con Dios, en su presencia, cuando tuvo esa charla con Dios? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Qué palabras después utilizó Caín cuando asesinó a su hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Palabras llenas de maldad, de odio. El pecado. Satanás había entrado en el corazón de Caín. Tres puertas y muchas más que Caín abrió. Y el enemigo, Satanás, aprovechó y entró por ahí. A destruir. Porque a eso ha venido Satanás. A robar, a matar y a destruir. Cerremos puertas al enemigo. Cerremos esas puertas. Y abramos las puertas de nuestro corazón a Dios. Y cuando Dios entra en tu vida, transforma tu vida por completo. Cerré. Cerré. Cerré.